Fiel Fiel, y tú la quieres fiel Eso nunca de ser, si en su alma dejé Algo más que un ayer Sé, que acaso te extrañé El nombre que llamó, una vez que te dio Un rato de placer Mas tú nunca hallarás, la fórmula que dé Con su fidelidad Tú no podrás lograr, que te ame cien por cien Esa es la realidad No, no te puede ser fiel Si aquí vino a gozar de la felicidad Precisamente ayer No, no te puede ser fiel No, no te puede ser fiel Más tú nunca hallarás la fórmula que dé con su fidelidad Tú no podrás lograr que te ame cien por cien, esa es la realidad No, no te puede ser fiel si aquí vino a gozar de la felicidad precisamente ayer Si aquí vino a gozar de la felicidad precisamente ayer No, no te puede ser fiel si aquí vino a gozar de la felicidad No, no te puede ser fiel si aquí vino a gozar de la felicidad